El secretario general de la ONU pidió el jueves a Rusia cooperar con la investigación de la Corte Penal Internacional por posibles crímenes de guerra perpetrados en Ucrania. Antonio Guterres formuló el jueves ese pedido en una visita a Bucha, suburbio de Kiev convertido en símbolo de atrocidades cometidas durante la invasión rusa. Cuando vemos este horrendo lugar me hace sentir lo importante que es una investigación completa y establecer las responsabilidades. Me alegro de que la Corte Ucraniana vea esta situación, de que la Fiscalía ya estuviera aquí. Apoyo plenamente a la Corte Penal Internacional y hago un llamamiento a la Federación Rusa para que acepte cooperar con la Corte Penal Internacional. En su primera visita a Ucrania desde el inicio de la invasión rusa el 24 de febrero, Guterres también visitó la localidad de Borodyanka, donde dio declaraciones a los periodistas frente a edificios en ruinas, acompañado por militares ucranianos y funcionarios del gobierno local. Imagino a mi familia ante una de estas casas hoy destruidas y ennegrecidas. Veo a mis nietas corriendo en pánico. Guterres llegó a Ucrania la noche del miércoles tras visitar Moscú, donde se reunió con el presidente ruso Vladimir Putin. Allí pidió al Kremlin colaborar con la ONU y permitir la evacuación de civiles de las zonas bombardeadas, principalmente en el este y en el sur de Ucrania, donde las tropas rusas concentran su ofensiva. Rusia niega la responsabilidad de las muertes y Putin afirma que los informes sobre soldados rusos que disparan contra civiles son falsos.